esta sesión es de engato muy bebé se hizo el baño porque fue rescatado de la montaña y así empezar limpio su nueva vida y ver que está todo ok si no es por causa mayor no es recomendable lavarlos hasta no tener todas las vacunas puestas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.